¿Qué pasa cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito el Sinto y estamos de vuelta con... Epic Cube Estamos en Epic Cube y vamos a jugar una partidita de Pitch Out A ver qué tal se nos da, hay un montón de suscriptores por aquí corriendo y haciendo cosas extrañas Y vamos a ver si jugamos una partidita y a ver qué tal se nos puede dar y a ver si conseguimos ganar y hacer el mongolo Así que nos vemos ahora Pues bueno, estamos dentro de la partiduela aquí con un montón de suscriptores A ver si conseguimos ganar una partida Este señor, fijarse, el señor de ese no sé qué Me está haciendo todo el focus cuando justamente antes de empezar la partida Estaba diciendo, mi Tito, puto amo, Tito, tete, compadre, tete, tete Vale, voy a jugar ya en serio a ver si consigo ganar, ¿vale? Porque, porque... Paciencia Tito, paciencia Tito No te cagues en nadie de momento Vale, lo que pasa es que... O sea, he estado jugando una partida antes, ¿vale? Y había un team Se llamaban BLT, no sé qué Era un team francés, ¿vale? Y eran como... Cinco chicas o cinco o seis chicas, ¿vale? Todas contra mí O sea, es la primera vez que tantas chicas están conmigo en una partida Pero no contra mí, no más Este señor también estaba en la partida, maldito Le tengo una rabia Me da una rabia la gente que sabe usar la caña y yo no A tomar fantasé ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiene anti-knockback Tiene anti-knockback ¡Mira! Ah, no, no, no Que tiene un lag de la hostia Pero ¿y el palazo que le he pegado? El palazo lo hubiera tenido que haber mandado a Jabarquinto O sea, Jabarquinto es un pueblo que hay al lado de mi pueblo Que no lo conoceréis Seguro, porque es normal que no lo conozcáis ¿Pero qué dice? ¿Cómo que ese señor no vuela? Eso no es normal, tío ¿En serio? La gente usa hacks aquí ¿En serio? Pero sí, es la gracia de la modalidad O sea, empujar a la gente Bueno, gracias Yo también me lo tomo ¡Perdón! ¡Perdón, señor! Yo también me lo tomo en serio O sea, en serio Me da rabia cuando me hacen focos Las cosas como son ¡Uy! Casi va todo un señor ¡No! ¡Mati, lo siento, amigo! ¡Lo siento! Señor, a volar Lo siento Lo siento, Mati Yo estoy haciendo ahora, Tim Con... Con los chicos de GGZE ¿Vale? Que es un clan, si no lo sabéis Es un clan de UHC Lo que pasa que... Que bueno Porque son suscriptores Son buena gente Y no me hacen focos Como este señor Que me hace el focos O sea, el focos que me hace este señor Es bastante interesante A ver A ver si voy... Vale Voy de lujo con el internet O sea Bastante Bastante guay Porque Hoy estoy solo en casa Hay un... No hay nadie Chupándome el internet Así que No estamos mal del todo Hay un señor con hacks Dicen por ahí No sé si es verdad O no sé si es mentira O no sé si será el chico Que he visto yo antes Pero... No, 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 no No, no, no Señor Este señor tiene muchas vidas todavía Y el señor El señor ese Todavía sigue yendo a por mí O sea Tito Tranquilízate Tito Tranquilízate A ver No sé quién tiene hacks O no Pero Espero que no Mira, mira Es que pasa por mi lado Y me pega O sea Está persiguiendo a un pavo Y viene a por mí Tito Tranquilízate Tito Míralo 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 Tío Ahora Es la buena A tomar fanta A tomar maldita mente Fanta ¿Qué dice? ¿Cómo me puede pegar Desde tan lejos Ese tío? ¿Qué? ¿Qué narices? Este es el hacker Seguro, ¿no? No Si hubiera tenido hacks Yo creo que no hubiera muerto Ahí Vale Este señor Tiene hacks, tío Madre mía ¿En serio? ¿Cómo que tiene hacks? A veces Y a veces no Tiene hacks, tío Tiene hacks, tío En serio En serio En serio ¿Por qué? Tío Menuda suerte tengo O sea Juego una partida antes Y me vienen 15.000 pavos por mí O sea Bueno, 15.000 pavos 15.000 chicas por mí ¿Vale? Y ahora Míralo, míralo Míralo Que se lo ha cargado Se ha cargado ¿Qué dices, tío? Joder Me cago en su padre Me cago en su padre Vale A ver Hay que ir a por los chicos Que no son los de GGZE Echer CanSino Que iba detrás mía Todo el rato Y Echer Hacker Ah, no Echer CanSino Que iba detrás mía Todo el rato Echer Echer Y no le consigo dar, tío O sea Echer me consigue dar Todas las malditas flechas Pero yo no le doy ¿Qué me estás contando, tío? A ver Me voy a tranquilizar muchísimo Me voy a tranquilizar muchísimo Tito Tranquilízate No te enfades No te cagues En la madre de nadie De momento Luego Si te matan O pierdes Cágate En todo lo cagable Si te da la gana Vale Ese muere A tomar, fanta A tomar por el culo A tomar Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos ganar A este último señor Que nos queda Vale Este es mío 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 Ahí 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 Mátalo Mátalo No Me he cargado a mi amigo Soy gilipollas, tío Soy que Sí que soy tonto, tío A ver Hay que ir a por este Vale Flechazo en la nuca Ahora Ahora es la buena 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 Tito Tranquilízate Tírale una bomba Y huye Y sé feliz Lo matamos Lo matamos Es Qué buena Qué buena Mío Sí He ganado Oh my god GG Sí Oh my god Hemos ganado contra un hacker Sí Oh my god Pues bueno familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un licazo Un comentario Serci Me lo he pasado muy muy bien Ha sido una partida muy interesante con el hacker Y hemos conseguido ganar a un hacker en pitch out Así que la unión hace la fuerza Así que nada familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un licazo Un comentario serci Compartidlo con vuestros amigos Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chao